Y bueno, la verdad que los gurises dejaron todo en el segundo tiempo. En el primer tiempo cometimos muchas faltas y la verdad que nos metimos nosotros mismos dentro del arco, mucho centro y eso nos complicó mucho. Pareció otro equipo en el segundo tiempo, ¿cuál fue el mensaje que le diste ahí en el entretiempo? Y bueno, el mensaje fue ese, que no teníamos que cometer tantas faltas al borde del área y bueno, en el segundo tiempo intentamos por todos lados, pusimos un delantero más, pero bueno, no se nos pude dar el gol que lo buscamos por todos lados. Tenés un viaje un miércoles, los chicos ya empezaron a estudiar, ¿cómo se prepara esto de la planificación también sabiendo que es uno de los viajes más largos que tenés en esta serie y además te caen miércoles los viajes que no jugás de local? Y sí, la verdad que eso sí complica un poco, pero bueno, los chicos tienen la disponibilidad de estar y tienen una gana bárbara, así que vamos a poder revertirlo. Apenas te dejé entrar al octubre, pero ¿cuál fue el clima que notaste en ese retorno más allá de la derrota? No, los chicos están tranquilos, porque sabemos que el miércoles ya tenemos una final más y mañana vamos a ir libre y ya el lunes estamos ahí para entrenar nuevamente.